La Liga Veracruzana de Natación Zona Sur continúa con la afiliación de clubes y atletas de la región. A la fecha, aproximadamente 300 exponentes de distintas categorías se encuentran debidamente inscritos, número que esperan incremente en próximos meses, mencionó Adrián Pulido, vicepresidente del circuito. Ahorita de momento llevamos alrededor de 13 a 15 equipos, equipos de aquí de Coaxacoalcos, de Nanchital, de Miniatitlán, también de Jaltipan. Sí, ahorita tenemos alrededor de 300 afiliados ya en la Liga, en lo que va. Resaltar que los registrados podrán participar adentro de las 16 fechas anunciadas por la Liga. Lo que vamos a buscar es sacar tiempos topes para que después esta Liga Zona Sur saque un selectivo de jóvenes, de niños, juveniles, que puedan ir a competir contra otras ligas, tanto la del norte como la del centro. El primer torneo de escuelas se desarrolló en la alberca semioolímpica del Parque Deportivo La Alameda de Coatzacoalcos, evento donde el colegio Buckingham se convirtió en el campeón por equipos. Enrique Martínez, RTB. Más aportes.